Y empezamos a gozarla bonito El callo de Cayetano, no lo deja bailar mambo Pues le aprieta los zapatos, se los quita cada rato El callo de Cayetano, no lo deja bailar mambo Pues le aprieta los zapatos, se los quita cada rato Las muchachas tienen ganas de bailar con Cayetano Que es un tipo a todo dar Pero tiene su callito que aunque sea tu chiquitito Lo lo deja barallar Y dice bueno Ándale mi socio, no te me quedes En los bailes es la burla de todos los que lo miran Pues nunca quiere bailar Cuando tocan un mambito o una movida charanga El mejor se va a sentar ¡Oyelo! Y dice ¡Y está buena nomás! ¡Dale cosa de Michu! ¡Bue,ue,ue,ue,ue,ue! 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 ¡Bue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue! Un poco de segundo Así nomás Ándale, vamos a gozar Un poco de segundo